Y a este tema se lo voy a dedicar a mi gran amiga Capi Las Tóxicas del Morelos Para la bella morenita del sabor que cumple ellos de aquel 8 días Felicidades esta noche La bella Scansi Y Capacachón Suave Suavecito Y que venga Que venga ya ¡Apa ahh! ¡Apa a verles! ¡Apa! ¡Apa aandi! Mis sentidos bordidos ¡Slices! ¡Haz la boca con la sandilla! ¡Por todo mi amor! ¡El famoso Chozbo! Para el escurio de la macocha Nos mando a la macocha Nos lo sacan los de El Salvador Mugurosos Para Juego, Mami, Javi Y porque son en cinto Para Nelly, Mami, Mami, Mami Para Maxes, el famoso paciente Para el escurio de la macocha Para el escurio de la macocha Para el escurio de la macocha Para el escurio famoso Javi Es la noche Baila, cumbia, nena Mami, no bailes, cumbia, nena Todo listo ya Sal Vanilla Y sal Ahor Somos como la cerveza Y sube, sube Organización normal, 5 de mayo Mami, no bailes, cumbia Sal El famoso choco Toda la vida van a liar Mami, no bailes, cumbia No pinta y siete Que pena me he hecho ni pena Animo señores Esta noche La casa de los muñecos Viveros del bañer Para el grueso amor y gloria Lucos Por el chuchaba el reto Por el hijo pa Dice Sonido El pediano es la noche Para que rique Escapacazos Oye, el famoso Cris Rodríguez Sabor a ti duela Siempre con la paña La danilla Chudor Impresionantes de sabor Y salve Para el chuchaba El tope la chanaca Repete Mi compadre Esta noche Ahora Y salve El famoso Astro Cuatro Con la bella pierna Cuatro Muchachos El famoso Cuatro Todos los Adiós Vamos a la igualora Y salve Para la taza Mólica El caraco Chor Mólica 97 Mueve tu pollera Para los cuatro MGR Opañera 97 Sáu Muéve tu pollera Mueve tu pollera El impresionante Sonido Fania 97 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV